En el habitual espacio lírico de Le Luthier, se escuchará Volio Entrare per la Finestra de la ópera Leonora o el Amor con Juglar, de Giovanni Colpocorto. Versión del tenor Sergio Tullián, coro y orquesta de la ópera del Cotolengo de Santa Eduviges, bajo la dirección del autor. El juglar Ludovico trata de escalar el muro de su amada Leonora y cantarle su área de amor. Ludovico trepa, teme, tiembla, lo cual se descubre ingeniosamente insinuado por los contrastantes motivos rítmicos, por la exuberante orquestación y porque Ludovico dice trepo, temo, tiemblo. De pronto, el juglar es sorprendido por el padre de la niña, quien corta la escala. Los acontecimientos se precipitan. Sin embargo, Ludovico insiste en llegar hasta su amada. Él quiere cantarle su área de amor y solamente eso. Aunque cada vez piensa menos en cantar y más en solamente eso. ¡Gracias! 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 Ahora les quiero presentar a un excelente músico, un gran guitarrista nacido en Bahía, en Bahía, en Bahía Blanca. Les voy a presentar a Lampiño, con el cual hicimos la voz a nuestra un día que caminábamos juntos por Copacabana. ¿Te acuerdas de Lampiño? De Copacabana. El mar estaba tan hermoso. ¡Gracias! Un mar, Brasil. El sol era maravilloso. ¡Oh, sol, Brasil! ¿Te acuerdas, Lampiño? No. 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 No se acuerda. Recuerdo estas cosas tan bonitas de nuestro Brasil. Cachaça. Bananas. Fechoadas. Bananas. Bueno, Lampiño, no solo bananas en Brasil, ¿no? Por ejemplo, fuchibol, pelé. Pelé, bananas. Bueno, Lampiño, es Sarabá, ¿eh? Mejor Sarabá, ¿eh? Buah. Mejor Sarabá, ¿qué? Completo. Pinice. Caboccas. Ba Wen. Loayı. Pequen. Ruario. Op. ¡Gracias por ver! ¡Pamigazo! En fin, un resbalón cualquiera da en la vida. Con asado y empanadas, finalizó esta simpática fiesta. Vemos al criollo Sofanor Andrada palmeando a Manchao, uno de los potros que domó durante la jornada. Manchao cumple 15 años de fieles servicios a su dueño, sin faltar ningún domingo. ¡No! Actualidad Latinoamericana El presidente de la hermana república de Feudalia, Mariscal Manuel Ansábal, toma el juramento de práctica a nuevos ministros en una ceremonia que se lleva a cabo en el Circo Estatal Capitalino. Juran los nuevos ministros. Donde se oye... Ya el sol asomaba en el poder. Debe oírse... Ya el sol se ponía en el levante. Y donde se oye... Los dejaron en derroca. Debe oírse... Exactamente eso.